Hola amigos de LP Pasión por el Derecho, bienvenidos a su programa Se Corre Traslado a través del portal jurídico más visitado de todo el Perú. Les saluda Francisco Chukicayata y hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, no sin antes hacer el anuncio para toda la comunidad jurídica de que pueden consignar sus comentarios en la caja que aparece al costado derecho de sus monitores, porque el tema de hoy lo amerita, amerita que todos ustedes participen con sus preguntas, con sus comentarios, porque contamos con la presencia de un experto en Derecho Bancario, el doctor Juan José Blossiers, Massini es abogado en ejercicio graduado de la Universidad Católica del Perú y doctorando por la misma Casa de Estudios, tiene ocho libros publicados sobre Derecho Bancario y delitos informáticos y cuenta con estudios en Alemania, Estados Unidos y también en Argentina. Doctor, bienvenido a LEP. Muchas gracias Francisco por la invitación. ¿Cómo está doctor? Bien, la primera pregunta que le quiero formular es la pregunta que todos están viendo en sus monitores. Quiero que por favor comencemos explicando qué es el secreto bancario, qué es el tema de esta entrevista. Muy bien, bueno, el secreto bancario es en sí mismo una prohibición que tienen principalmente las instituciones del sistema financiero de proporcionar a terceras personas lo que son las operaciones básicamente pasivas, eso quiere decir los depósitos. Este secreto bancario tiene dos aristas, por un lado es un derecho inherente a todas las personas, inclusive es un derecho fundamental, y por otro lado también es una obligación, una obligación de no hacer, es decir, de no revelar, de no proporcionar información, pero solamente de las operaciones pasivas. Cuando hablábamos anteriormente del secreto bancario siempre se hablaba de manera abierta, pero ya con la legislación actual se habla específicamente de, puntualmente, de lo que es operaciones pasivas. Y cuando hablamos de eso tenemos que dividir entre operaciones activas, operaciones pasivas y operaciones neutras. Cuando hablamos de eso, Francisco, hablamos de operaciones activas, básicamente son los créditos que proporcionan las entidades del sistema financiero, las pasivas, los depósitos, entendidas pues en cualquiera de sus modalidades, sea a través de la CTS, a través de un depósito a largo plazo o a la vista, que se retire en cualquier momento. O sea, el secreto bancario, dicho en otros términos, son todas las operaciones que, por ejemplo, yo pueda realizar transacciones, depósitos a un familiar, ¿todo eso está incluido dentro del secreto bancario? Está incluido solamente los depósitos. Solo los depósitos que yo realice. Nada más, pero los créditos que yo solicito. O me realicen, los depósitos que yo realicen o me realicen. O que te realicen a tu cuenta, correcto. Ok. Pero no los que son los créditos que tú realizas en la institución financiera. O sea, entendiendo como institución financiera aquella que realiza autorización de parte de la Superintendencia de Banca y Seguros, vale decir bancos, financieras, cajas ahora incorporadas, las EPIDMES y específicamente todas las financieras que operan en el sistema financiero. No puedo yo operar directamente con el público, captar dinero, porque ese dinero es dinero de la gente. El Estado, a través de una agencia especializada, que es la Superintendencia de Banca y Seguros, establece esta supervisión, ¿no? Que lo pide primeramente la norma, que es la Constitución, y después lo desarrolla la Ley de Bancos, que es la 26702. ¿Y esto alcanza las cooperativas también? Efectivamente, también alcanza las cooperativas en la medida que se han incorporado las cooperativas al sistema financiero. Ellos inicialmente habían salido del sistema a través de una acción de amparo, una especie de puerta falsa. Pero ahora se han incorporado, tan es así que inclusive la Superintendencia ha incorporado la posibilidad de tener una Superintendencia junto en cooperativas. O sea, el secreto bancario es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental. Está recogido en el artículo 2º, 6º, 5º de la Constitución. Pero hay varias teorías que explican ello. ¿Ah, sí? ¿Cómo puedes? Por ejemplo, la teoría específica de la intimidad, que dice que es parte de la personalidad económica de la persona. La teoría del contrato, que señala que es una cuestión inherente a una relación banco-cliente, ¿correcto? Específicamente tenemos, también lo hemos recogido nosotros en nuestra legislación, que es la que habla sobre el servicio profesional, es decir, secreto profesional. Si nosotros vamos, y seguramente habrán varios penalistas viendo el programa, van a ver que no hay un tipo penal que diga violación del secreto bancario. Sin embargo, sí existe específicamente lo que está relacionado con lo que es violación del secreto, no, de profesional. Entendiendo que la labor del banquero es una labor profesional. Eso sí lo vamos a encontrar en el artículo 165 del Código Penal. Como todo derecho fundamental, bueno, como todo derecho, haciendo la tingencia de que no hay derechos absolutos, ¿no? Tenemos que entender que bajo determinadas excepciones, uno puede suplir o puede no considerar el derecho del secreto bancario como un derecho fundamental. O sea, hay excepciones por las que el banco sí podría brindar esta información que normalmente es catalogada, calificada como secreto bancario. ¿Y cuáles son esas excepciones, doctor? Sí, específicamente es cuando existen, de alguna manera, determinados indicios razonables de la comisión de algún tipo de delito, básicamente. Y no son todas las personas, como se piensa, la posibilidad que tienen la facultad de levantar el secreto bancario. Así tenemos, por ejemplo, en primer lugar, los jueces y tribunales de la República. Es decir, todos los jueces. Profesor, diría, ¿en qué instancia? Pues esto es en primera, en segunda y en cualquiera de las instancias y en cualquiera de las especialidades. El otro institución que está protegida para poder realizarla es el Fiscal de la Nación. El Fiscal de la Nación puntualmente sobre temas de enriquecimiento ilícito, temas de tráfico ilícito de drogas, correcto, y cuestiones puntuales. ¿Hay un catálogo de delitos específicos? En principio podría hacerlo un fiscal ordinario sobre cualquier delito en general, un fiscal provincial, y va para eso. Pero la legislación, específicamente de la Ley del Sistema Financiero, ha establecido estos funcionarios de manera puntual, ya que, como has dicho, todos los derechos no son absolutos, tienen ciertas limitaciones. El segundo es el Fiscal de la Nación de un país extranjero con el que el Perú haya tenido un convenio específico de reciprocidad, ¿correcto? Entonces, lo tenemos con algunos países de Europa, América Latina, etc. Puntualmente también tenemos el caso de la Comisión Investigadora del Congreso. Pero no la Comisión Investigadora del Congreso, tampoco el presidente del Congreso, sino tiene que ser el presidente de la Comisión Investigadora del Congreso, que esté investida como actual, a través del PENO. Además, se ha establecido la posibilidad de hacerlo de la SUNAT, ¿correcto?, con las últimas modificaciones. Ella puede solicitar puntualmente para combatir la evasión tributaria, ¿correcto? Y además, un fiscal, recuerdo, puede solicitarlo, pero no lo hace directamente, sino a través siempre del juez que realiza la investigación. ¿La Unidad de Inteligencia Financiera puede levantar el secreto bancario, doctor? No, 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 no está facultada. ¿Hay pases en los que sí puede hacerlo? Sí podría hacerlo, pero tendría que hacerlo a través de... Ellos hacen el legajo y lo mandan al fiscal o al juez, que él sí tiene todas las facultades para realizarlo. Ok, pero ¿cuán pertinente, para acelerar precisamente las investigaciones, podría ser que la Unidad de Inteligencia Financiera tenga esta competencia? Bueno, la Unidad de Inteligencia Financiera, para recordar a nuestros televidentes, ha sido incorporada a la Superintendencia de Banca y Seguros. De manera que no tiene una independencia funcional, pero depende de la Superintendencia de Banca y Seguros. Ya si el superintendente tiene facultades para hacerlo, yo creo que duplicaría las funciones si se le da a la Unidad de Inteligencia Financiera. Estaba revisando algunos proyectos de ley sobre el tema y encontré uno que evidentemente quedó estancado. ¿En qué? En comisión. Ley que elimina el secreto bancario y la reserva tributaria para las autoridades elegidas por elección popular. Este proyecto de ley no llegó a prosperarse, quedó en comisión. No, no. No está protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria. ¿Qué opinión le merece esto que acabo de leer yo sobre este proyecto de ley que se presentó en el 2016? Bueno, yo no estaría, digamos, de acuerdo con esa propuesta. Consideraría que no. Debería seguir el mismo procedimiento como estaba normado. Porque sería sustraerlo, sacarlo del procedimiento, del debido procedimiento que tiene hasta el momento. ¿En aras de la transparencia? ¿Por qué es lo que eso tiene la exposición emotiva? ¿En aras de la transparencia? ¿Por qué es un funcionario público? ¿No debería no estar revestido este derecho? Recordemos que los funcionarios públicos tienen que hacer, en el caso particular de los que has mencionado, una declaración jurada de bienes y rentas al momento, antes de asumir el cargo y al finalizar el mismo. De manera que ahí se puede transparentar esta posibilidad. ¿No es cierto? Entonces, yo vería, pues, no, sobre todo, debería con mucha dificultad que sea aprobado en el Congreso. ¿Qué contiene el informe que justamente revela la institución pertinente, el secreto bancario? ¿Tiene una estructura en particular? Dependiendo. Básicamente, se establece todas las operaciones, todos los depósitos que tenga específicamente la persona. ¿Pero de qué forma? Por ejemplo, cuando uno va al cajero, y le pongo este ejemplo bien práctico a todo el mundo, le ha sucedido, uno retira el dinero o hace un depósito y el cajero te emite un voucher. ¿Esa información también la pueden encontrar si se levanta el secreto bancario? Claro, lo que sucede es que, digamos, de Juan Pérez, digamos, el señor Juan Pérez en un banco determinado, mantiene la siguiente cuenta, tal, 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 ¿no? Puede ser por depósitos, por CTS, puede ser por cuentas corrientes, por depósitos a plazo, fijo, etc. Señala el nombre y el monto de lo que existe, ¿no? También puede el juez solicitar específicamente un historial, lo que se le llama una corrida de lo que ha tenido y lo que tiene, lo que es en el momento de la investigación. Sobre todo ahora que estamos, pues, muy de moda los temas de lavado de activos. Hay mucha bibliografía sobre eso. Hay también, desde el otro punto de vista, las labores de compliance, ¿no? La posibilidad de los oficiales de cumplimiento que están obligados dentro de cada las instituciones financieras. Hablamos de todos. Hablamos de bancos, financieras, correcto, cooperativas, de cumplir la normatividad de la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Por qué interviene la Superintendencia de Banca y Seguros? Interviene la Superintendencia de Banca y Seguros porque tú y yo, cualquiera que nos escucha, tiene una sociedad anónima, esta sociedad puede ganar o perder. Pero si pierde, solamente van a ser implicados los que son socios, los accionistas de la compañía. Pero en este caso, cuando se trata de dinero del público, correcto, en ese caso sí hay interés del Estado de participar. Y además hay una norma puntual de parte de la Constitución que establece la protección del ahorro. Esa protección del ahorro se realiza a través de una agencia especializada. ¿Cuál es esa? La Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Y qué cosa es lo que hace? Regula y además supervisa que sus normas se cumplan. Fíjense la importancia. No solamente supervisa las normas que ellos mismos dan, sino que poco a poco las van estableciendo bajo una norma general que es la Ley General del Sistema Financiero. Es una especie de ley trípode, que tiene además la Ley de Seguros y la Ley de Bancos. Entonces, por un lado tenemos eso, por otro lado tenemos el Banco Central de Reserva, cuya finalidad específica es la estabilidad monetaria. Tiene otras funciones también, pero un Banco Central, para que sea adecuado, para que sea eficiente, debe tener una sola finalidad. Y entonces es la estabilidad monetaria. ¿Qué significa eso? Eso significa que la moneda nacional sea fuerte respecto a las monedas extranjeras, al euro, al dólar, al yen, etc. Y después tenemos todo lo relacionado con lo que es la protección al consumidor. ¿Correcto? La protección del consumidor, que sí es competente en el Instituto de Defensa de la Competencia, el Indecopy, para tarjetas de crédito, para ver gastos no reconocidos, para publicidad engañosa, ¿correcto? O para la posibilidad de prepago. Allí ellos, en doble instancia, pueden resolver estos casos de manera puntual. Porque había un tiempo en el que la superintendencia de Indecopy jugaban ping-pong con los usuarios. Entonces, ahora ya se ha establecido claramente la definición de que Indecopy es competente para estos casos. O sea, que jugaban ping-pong, eso quiere decir que eventualmente el Indecopy y vendrían... Así es, vaya para aquí y vaya para allá. Se firmó un convenio y se estableció estas cosas puntuales. Lo que son específicamente, nosotros vamos a ver, seguros, AFPs, vamos a verlo nosotros, si ustedes vean todas estas materias que les estoy mencionando sobre defensa del consumidor. ¿Y cuáles son los criterios para levantar el secreto bancario a una persona? ¿Hay criterios establecidos o es que, a la luz de su experiencia, usted ha podido ver tal vez que algunos jueces ponderan otros criterios particulares y otros muy distintos a los que normalmente se estaban esbozando desde distintos despachos? Tiene que haber la apariencia de un derecho, la apariencia de una verisimilitud de que hay indicios razonables de que hay la comisión de delitos. No te olvides, no hay que olvidarnos que debe tener un criterio puntual en la medida que nosotros hemos recogido la teoría de que es parte de la intimidad de la persona. ¿La SBS no ha establecido algunos criterios? Sí, ha establecido a través de las resoluciones, ¿correcto? Pero tiene vinculados básicamente, no de manera directa, sino que ellos lo hacen a través del juez. De manera que el juez tiene que ponderar un... Hay dos temas puntuales. Uno que es el criterio, el derecho a la intimidad que tiene la persona y otro el interés social. El interés por saber específicamente casos, por ejemplo, de lavado de activos, contrabando, casos específicos de tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, hay un interés mayor porque hay bienes jurídicos que son protegidos. Entonces, en esa medida hace un criterio de ponderación. El juez verifica adicionalmente los medios probatorios que se hayan acotado en el proceso que haya solicitado la fiscalía y en función a ello da la posibilidad de esta medida restrictiva de levantamiento del sentimiento bancario. Ahora, se dice mucho de que, por ejemplo, las imputaciones por lavado... A veces un fiscal te imputa lavado de activos solamente al contemplar un desbalance patrimonial, y esto se lo he criticado, es muy criticado dentro de la comunidad jurídica. ¿Usted conoce tal vez de algunas malas prácticas de levantamiento del secreto bancario justamente cuando no hay malas prácticas de levantamiento del secreto bancario frente a una indebida o indebida imputación por lavado de activos? Es muy común esta práctica de que... O cuán común en todo caso es que te levanten al secreto bancario con la sola imputación de lavado de activos cuando esta imputación no es una imputación objetiva. Esta imputación tiene que ser debidamente acreditada. Eso lo veíamos como una cuestión previa. Es decir, debe tener suficiente seguimiento y suficiente específico señalamiento del posible delito previo. Además, de lo contrario, el juez estaría convirtiéndose en un juez prevaricador o un fiscal prevaricador. Entonces, esta circunstancia hace que meritúe de manera adecuada la posibilidad de establecer. Digámoslo que en un solo pensamiento, la norma general es que haya secreto bancario. La excepción es el levantamiento. La excepción es el levantamiento. ¿Han habido casos, tal vez que usted pueda comentar, de ocasiones en las que se le ha levantado el secreto bancario a una persona cuando no merecía levantarse el secreto bancario a una determinada persona? Bueno, son casos excepcionales realmente. En la medida en que el juez, como le digo, se cuida mucho en función de que puede ser un juez que más adelante puede ser denunciado por prevaricato. Yo leí un artículo en donde está extraído algo que quisiera compartir con los seguidores. El levantamiento del secreto bancario puede ser tan flexible que vulnere este derecho fundamental de las personas y convertir a las instituciones del sistema financiero de seguros y tributarios en un registro público al que cualquier persona pueda tener acceso porque afecta el derecho a la intimidad, el secreto profesional y la seguridad patrimonial. Y este articulista señala que se podría caer en convertir el sistema en una suerte de registro público a la que cualquier persona podría tener acceso. ¿Se podría llegar a esos extremos? No, yo considero, discrepo respetuosamente de ese artículo académico. Yo pienso que no. Yo pienso que más bien en la aplicación práctica los jueces se cuidan mucho específicamente de poder levantarlo. Y tenemos en consideración además cuando son investigaciones que han trascendido las fronteras en donde existe la participación del fiscal extranjero donde el Perú haya tenido un convenio. Y a raíz de ello es por una cuestión recíproca se establece la posibilidad. Inclusive en algunos casos ni siquiera ha habido convenio. Recuerdo en los casos de Montesinos, por ejemplo, con Suiza. No estaba vigente el convenio, pero se levantó y se pudo detectar algunas cuentas puntuales de Montesinos. ¿Cómo se tramite el levantamiento del secreto bancario? Básicamente tiene que iniciarse, si es un procedimiento ordinario, a través de la fiscalía que lo solicita al juez penal y él solicita la información a la superintendencia que él acopia, pide a todos los 20 bancos, ofician a ellos y ellos le transmiten la información. ¿Qué estrategias podría asumir un abogado defensor frente a la solicitud de levantamiento del secreto bancario? La oposición, definitivamente la oposición, fundamentando que es un derecho fundamental y fundamentando además que no aporta nada a la investigación. Si hay elementos suficientes para acreditar que él no carece de ninguna responsabilidad sobre la posible imputación que se le esté dando. Hay que ver también que esto no es un tema ordinario, sino que se da puntualmente por delitos muy graves, enriquecimiento ilícito, tráfico de drogas, terrorismo o algún tipo de lavado de activos, tratado de personas, por ejemplo, en el caso de la selva, por ejemplo, que son materialmente sensibles. Entonces hay cantidad de dinero que no está justificado y que de alguna manera pueda plantear en el juzgador una pista adecuada de acuerdo a las pesquisas que haya hecho junto con la policía, la fiscalía, para poder ordenar y llegar a la verdad. Finalmente lo que se trata es de administrar la justicia y de poder determinar y darle a cada uno lo que corresponde. ¿Conoces algunos casos emblemáticos? Bueno, hay muchos. Ahora los mismos casos que ahora están en la televisión, en la opinión pública, se han iniciado en la unidad de inteligencia financiera. El mismo caso de Ollanto Mala, el caso de Keiko, etc. Comenzaron con investigaciones de la unidad de inteligencia financiera que posteriormente fueron enviados a la fiscalía. La fiscalía la ha solicitado puntualmente al juez y el juez ha procedido a levantarlos. También el caso de Vladimir Montesinos, como comentábamos un momento. Si no me equivoco, la fiscal Cornelia Cova fue la que trajo desde Suiza las cuentas millonarias en ese momento, que las mantenía escondidas en Suiza Vladimir Montesinos. A pesar de que en ese momento no había un convenio vigente y por la gravedad del tema trajo la información. Ahora hay que mencionar que ha habido un aumento en su alcance en la medida que la SUNAT, la Superintendencia Nacional de la Administración Tributaria, solicitándole al juez, también tiene esta facultad. Se ha ampliado hacia ellos. No lo mismo que sucede con la Contraloría, por ejemplo, que también es un órgano autónomo, constitucionalmente autónomo, pero no tiene esta facultad. O sea, como iniciativa la Contraloría no puede levantarse. No puede, tiene que hacerlo a través del juez o de un fiscal sobre una investigación predeterminada. ¿Han habido iniciativas que proponen tal vez que la Contraloría tenga esta facultad? Sí, sí ha habido, efectivamente. ¿Y qué sostienen los impulsores de esta institución? La Contraloría busca de alguna manera poder establecer el desbalance patrimonial entre las personas que son investigadas. Pero sobre todo por este tema que ellos realizan las famosas declaraciones de inicio de funciones y de término de las funciones. Tienen que hacer estas declaraciones de manera obligatoria. Inclusive hay casos, particularmente en la Contraloría, que son omisos a la presentación, ya sea al inicio o al final. Entonces ellos detectan esta situación y por esos indicios razonables quisieran tener esa iniciativa. Pero tienen que formularla a través del procedimiento ordinario, es decir, a la fiscalía y después al juez competente. ¿Y cuál es el principal cuestionamiento, el principal contraargumento? ¿Lo que no cualquier institución puede levantar el secreto bancario sin una cuanta? Así es, sino la taxativamente señalada. ¿Se genera inestabilidad? Así es, y el principal argumento es que está recogido en la Constitución, en el artículo segundo, inciso quinto. Entonces, si es un derecho constitucional, debe estar adecuadamente regulado. Y en la misma Constitución señala quiénes pueden levantarlo. Es desarrollado además por la Ley General del Sistema Financiero y de Seguros y allí se establece específicamente esta excepción, de manera puntual, de manera excepcional, diríamos. ¿Cuánto dura el procedimiento para levantar el secreto bancario? A veces cinco meses, seis meses, siete meses. ¿Mes exprés? ¿Por ahí he podido leer que dura 48 horas o una cosa así? Depende de la investigación. Por ejemplo, en estos casos, por ejemplo, de anticorrupción, se puede solicitar puntualmente, de acuerdo al Código de Procedimientos Penales, de manera urgente, ¿no? Y la premura de esta... Porque, ¿qué es lo que puede pasar? Que la persona se puede enterar o puede tener determinadas sospechas y retirar el dinero. Pueden levantar el secreto, pero ya no encontrarían nada. ¿No? No, puede ser que esa cuenta... Muy buena pregunta. Podría haber tenido en ese momento una cantidad determinada, podría haber retirado otra... Pero el registro queda. Pero el registro queda. Sí, el registro queda. O sea, la intención de retirar el dinero vendría a ser para que no te congelen la cuenta. Sí. Ahora, la cuenta no se congela. La cuenta pasa al Banco de la Nación y ahí sigue ganando intereses. No hay un congelamiento del dinero. Si ahí se desvirtúa, eventualmente, la posibilidad de que tenga alguna responsabilidad, simple y llanamente se le verá su dinero. Sobre todo con los casos de, puntualmente, sobre temas tributarios, temas aduaneros, evasión tributaria, donde se pide al juez correspondiente la congelación de las cuentas. ¿Qué no registra este informe secreto bancario? ¿Puede registrar transacciones con bancos de otros países o con personas de otros países? ¿Ese tipo de operaciones las puede registrar ese informe secreto bancario? Si hay transferencias específicas de la cuenta de depósito hacia el extranjero, sí, sí establece la posibilidad del extorno. Porque, como de nuevo, para repetir, el secreto bancario tiene dos posibilidades. Antes era antiguamente absoluto, operaciones activas y operaciones pasivas. Ahora, solamente operaciones pasivas. Las activas, lo que son los créditos, porque esto en realidad es una cosa que se ha venido prestada de la contabilidad. No es propia del derecho. El derecho le pide a los amigos de la contabilidad, danos estos conceptos. Entonces, a través de esos conceptos, que son básicamente los créditos, que son un activo, eso sí se ve y se ve a través de las centrales de riesgo, específicamente donde la información sube y baja. Es relativamente libre. Hay una pregunta de un seguidor, Víctor López. ¿Bajo qué mecanismos actúan con el enriquecimiento ilícito tecnológico, o sea, las criptomonedas, para realizar un levantamiento del secreto bancario a nivel tecnológico? Muy bien. Gracias, Víctor. En ese caso puntual, el caso de las criptomonedas es un poco más complicado, porque las criptomonedas no están registradas a través de un banco central, sino son monedas internacionales. La da paso a una cuenta y puntualmente tendría que poder hacer el levantamiento. Yo lo veo ahí un poco más complicado, porque el secreto bancario está pensado puntualmente no en las criptomonedas, sino en la moneda corriente, en soles, en dólares. Lo que el juez, inicialmente el fiscal solicita, es que la persona, fulano de tal, señale qué cuentas tiene y cuánto es el monto que tiene. Y si hay puntualmente un... Ya si la información es negativa, no podría hacerlo a nivel de estas monedas que son internacionales y que son sumamente volátiles. ¿Hay países en los que sí hay forma de rastrear esto? ¿O se le pide a esta persona de que también...? Pero estas son monedas electrónicas, a la medida que no están respaldadas por un banco central. O sea, no es el banco central de la Reserva del Perú, ni es el Banco Europeo, etc. ¿Correcto? Si no, es una moneda especulativa, si se quiere. Todavía no está recogida formalmente nuestro trabajo. Hay un trabajo del doctor Lamas Puccio, el hijo del doctor Lamas, que precisamente habla sobre las criptomonedas... Lama Suárez. Lama Suárez, perdón. Lama Suárez. Sí, Lama Suárez sobre lo que son las criptomonedas y el lavado de activos, ¿no? Pero tiene precisamente un capítulo de ella donde resume un poco lo que le estoy diciendo, que es un poco complicado hacerle seguimiento, ¿no? Doctor, a modo de conclusión, ¿podría resumir usted mismo lo que hemos estado conversando en esta entrevista? Claro, sí. Yo podría decir que el secreto bancario, a nuestros amigos que nos siguen, LEP, Pasión por el Derecho, aquí en su segmento se corre traslado, que el secreto bancario es un derecho que tienen todas las personas, es irrenunciable, pero a la vez es una obligación que tienen los bancos, que consiste en una obligación de no hacer, de no proporcionar información sobre las operaciones pasivas de su cliente. Y esto comprende a los bancos, comprende a las financieras, comprende a las cajas, a las EPISME. Sobre lo que son los créditos, esto sí se encuentra liberado, pero no el caso de lo que son los depósitos, es decir, depósitos de CTS, depósitos de cuenta corriente, depósitos a plazo fijo, etc. Y que, como todo derecho, no es un derecho absoluto, sino que existen ciertos funcionarios que son ya los llamados por ley para poder levantarlos. En principio, pues, el presidente de la Comisión Investigadora del Congreso, hemos visto también el caso del fiscal de la Nación, el fiscal de la Nación de un país con el que el Perú tenga un convenio, pero también los fiscales ordinarios, previa autorización y motivación, como una cuestión excepcional, a un juez penal. Todos los estados, doctor, establecen un tipo de límite para poder romper el derecho fundamental del secreto bancario. ¿Hay límites en otros países que tal vez sean más flexibles? Sí, bueno, eran muy flexibles en el caso de Suiza, que era muy famoso. Pero ahora, con el tema del lavado de activos, la criminalidad organizada, han restringido un poco este derecho, sobre todo. Pero tenemos el caso, ya que lo comenta Francisco, de los paraísos fiscales, los famosos paraísos fiscales, donde puedes ingresar tu dinero y sacar. ¿De qué hablamos? Y las empresas offshore, las famosas empresas offshore. Entonces, ahí puedes ingresar con un codinombre, con un nombre, con un sobrenombre, dinero, e inclusive puedes tener cuentas cifradas, es decir, solamente con un número. Vas específicamente, hacen los retiros, las transferencias con un número. Entonces, acá, en el Perú, nos estamos matando, o en América Latina en general, sobre el secreto, etcétera, cuando hay en otros sitios paraísos fiscales, donde puedes, Edenes, llamaba a algún autor, puedes retirar puntualmente la cantidad de dinero solamente con tu número. Entonces, es ahí el crimen va un poco más allá. Lo que hay que hacer es tratar de detectar. Una forma de detectar, como bien lo conversábamos hace un momento, es el tema de las transferencias. Saber si hay transferencias. Porque, primero, establecer la posibilidad del ingreso al sistema financiero. Por eso hay un principio recogido en la ley de bancos, que es conoce a tu cliente, ¿correcto? Bueno, específicamente allí, puntualmente establecemos la posibilidad de, lo que parece en teoría, pero tiene que ver cualquier tipo de operación sospechosa. Justamente, en nuestro libro, en nuestro último libro, para conocer el derecho bancario, que aprovecho para dejártelo. Para dejártelo, aquí en nuestro último trabajo, para conocer el derecho bancario del ex yuris. Terminando, te lo entrego. A ver, si me puede alcanzar para poder mostrarlo ante las cámaras. Sí, gracias. Genial. Y entonces, ahí vemos algunos alcances de los paraísos fiscales, vemos el concepto de moneda. En la medida que hay poca bibliografía y los abogados que están interesados en derecho comercial, derecho mercantil. Ahora, una cosa puntual también que quería señalar a nuestros amigos que nos siguen, es que el derecho bancario y la posibilidad de su violación trae varias consecuencias. Es un tema que dice, bueno, yo no veo mercantil, no me interesa. Pero tiene consecuencia penal, ¿correcto? Porque si no, cometes un delito que está regulado en el 165 del Código Penal, que hemos hablado, la violación del secreto profesional. Tienes efectos laborales en la medida que el trabajador que se compruebe que ha violado el secreto bancario, tiene, digamos, expedito la posibilidad de hacer un despido legal. Reparación civil. Es decir, si eso se establece conjuntamente la posibilidad de que ha ocasionado un daño, vas a poder solicitar tanto al empleado como a la institución bancaria por la violación del secreto bancario. Esto en los casos puntualmente que señalábamos, Francisco, cuando hay cierta ligereza para levantarlos. ¿Ha habido casos, doctor, en los que se ha filtrado la información del secreto bancario? Bueno, eso pasa, pasa vez. Porque yo sé, por ejemplo, que muchos periodistas, por supuesto, quieren acceder a esta información de determinados funcionarios públicos y tienen sus fuentes. Muchas de estas fuentes probablemente trabajan en algunos bancos de renombre. Y estas personas, en el afán de colaborar con el periodista, le filtran determinada información que está considerada dentro de este derecho fundamental que es el secreto bancario. ¿Qué sucede ante una situación como esa? Ante una situación sobre esa se debe reportar específicamente un riesgo. Y además hay que sopesar que el secreto bancario no solamente cumple la posibilidad a las instituciones financieras, como hemos estado viendo en la primera parte, sino también a los entes reguladores, vale decir, la superintendencia de bancos y seguros, el BCR, correcto, las empresas que realizan auditoría, correcto, las empresas que realizan operaciones puntuales de clasificadoras de riesgo. Todas ellas están comprendidas en el secreto. En el caso puntual que nos está mencionando, habría responsabilidad. Si bien es cierto, el periodista no lo va a decir porque él está cubierto con el secreto profesional, sí se va a poder establecer en función de una investigación interna que se realice, ya sea por un banco grande o un banco pequeño, poder hacer el rastreo de quién es la persona que ha podido hacer la operación para sacarla la información. Imagínate que, y esto trae a colación, la persona que ha sido condenada, expulsada del colegio de abogados, como en el caso de Vladimir Montesinos, fue expuesta su declaración en la SUNAT y sus cuentas bancarias en un programa de televisión, no sé si recordarán. Hasta ese caso, que es un caso extremo, él estaba protegido por el secreto bancario. Sin embargo, pues en ese caso, pues no, como mencionas bien, gracias por las fuentes que tenían en función de los periodistas, revelaron indiscriminadamente los montos que tenía, exorbitantes, dicho sea de paso. Pero ahí el juez lo que tiene, en el caso del juez, tiene que sopesar. El interés particular, el derecho fundamental de la persona que es inherente a él y que tiene que ver puntualmente con sus derechos fundamentales, y el otro el interés superior, fruto de un bien jurídico para realizar la investigación. ¿Y es posible que este trabajador que trabaja en el Banco X pueda blindarse de determinada forma para que no se detecte quién ha sido? No, definitivamente se van a seguir los pasos, porque ahora todo está informatizado, hay cámaras y además tiene que ingresar con una clave. Entonces, hay una clave pública, una clave privada y con la clave se va a poder determinar quién fue la persona que accedió. No hay posibilidades de escaparse de eso. Y hay responsabilidad grave, es decir, ¿Penal también? Penal también, penal e inclusive laboral. La posibilidad de tener un despido legal, por ser una causa grave de despido. Doctor, muchísimas gracias por participar. Gracias a ustedes por la invitación y esperamos verlos en otra ocasión. ¿Dónde podemos encontrar su libro, doctor? Para conocer el derecho bancario de Juan José Blossiers Massini. Sí, se encuentra en las librerías Lex y Juris, que están justo a la espalda del Palacio de Justicia. Ahí lo pueden adquirir todos los estudiantes, los abogados, las personas interesadas en estos temas que tienen que ver con cuestiones de derecho bancario, para conocer derecho bancario. Perfecto. Bien, a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo, no se olviden de conectarse, de seguir interactuando con nosotros, que todos los días tenemos entrevistas para poder ofrecérselas a toda la comunidad jurídica. Yo me despido de todos ustedes en su programa Se Corre Traslado, programa que realizamos nuestros entrevistados, ustedes, por supuesto, con sus preguntas, los comentarios que consignen en la caja, que aparece el costado derecho de sus monitores, y este humilde servidor que traslada justamente todos sus comentarios y preguntas. Bien, tengo que recomendar hoy el libro del doctor Juan José Blociers Massini para conocer el derecho bancario. Ya él ha mencionado dónde pueden ubicarlo. Es un libro de color azul, con una portada bastante colorida para que ustedes puedan identificarlo en la librería Lex y Juris Grupo... A la espalda del Palacio de Justicia. A la espalda del Palacio de Justicia. Bien, amigos, hemos llegado al final de esta amena conversación en la que hemos interactuado con todos ustedes. No se olviden de no desconectarse de la programación de LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado de todo el Perú Permiso.